Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Pues hoy me van a acompañar a recoger leña. ¿Qué creen? Se nos fue el gas y ya fui a ver si habían aquí cerca y no hay. Entonces, ¡ay, fue horrible! Necesito esperarme y nos toca cocinar con leñita. Venimos a ver qué encontramos aquí. Ya saben que nosotros siempre nos vamos por la orilla del río y ahí hayamos leñita. Cuando cocinamos en el río, ¿verdad? Así que vamos a ir a buscar leñita. También agradecerles con todo mi corazón, todo el amor, todo el cariño. Gracias por esas manitos arriba, por los que me están compartiendo, por los que no se pierden ningún videíto mío y los que no me omiten los anuncios porque ahorita está pésimo YouTube. Pero ya saben que yo siempre les doy gracias al Eterno de tener unas amigas tan bellas como ustedes. Gracias por los comentarios. Y adivinen quién me va a acompañar a ir a traer la leña. ¿Qué? ¡No me digas que es una serpianca! Que la Sheila está señalando y dije, ¡oh, my God! No. Sheila señaló para mi pie. Yo creo que fue que dijo, mírale los callos, qué grandes los tiene. Ahí está mi cuñi, mira. ¡Hola! Va con todos los poderes, dice, a recoger leña al río. Dice que ella se va a traer el tronco más grande que encuentre ella. Es un rato que me puso, entonces, a cumplir. Yo le dije que yo no puedo traer, porque yo voy a ir grabando, entonces no puedo traer. Solo a ella le toca. Así que, acompáñenos en esta aventura. Oh, y también, bueno, para que no me ponga nerviosa la cuñilada. Hay que ver la cuñilada. Ay, que hay que saber que el moco hay en la cámara. Ella me va a acompañar, también va Sheila con nosotros. Es la niña que está viviendo conmigo. Ya saben que les he dicho que tengo dos niñas más que viven conmigo. Son hijas de una amiguita mía aquí en El Salvador. Entonces, en esta ocasión llevamos a Sheila. Heidi está cuidando a sus hermanos. Y mi niño varón hoy se lo llevó a su papi. Así que ya solo me quedé con estas hembras. Tengo las tres niñas mías. Sheila, la hermana de Sheila. Yo le hago a la flaca. Y mi cuñi, seis mujeres. Y con yo siete mujeres. Ay, rararar. Siete, ¿verdad? Somos. Dios mío, santo. Y puras machas, así. Machas alfa. Alfa, de la coñilada. También quiero recomendarles el canal de una amiguita. Es una, bueno, es mi paisana. Así que besotes a mi paisana hermosa. Vayan a visitar su canal, por favor. Se llama Cocinando Fácil con Nancy, ¿verdad? Con Mari. Con Mari, con Nancy. Ay, amiga, perdón. Mari, Cocinando Fácil. Es que yo soy mala para los nombres. Y lo repito y lo repito. Cocinando Fácil con Mari. Por favor, vayan a visitármela. Díganle ahí de cariñito. Vengo de con Miley. Vengo de la catracha. Ella va a entender. Es mi paisana. El canal está pequeño. Le encanta cocinar. Y las recetas de ella, yo ya fui a verlas. Están muy ricas. Se ven muy bien. También me gustó mucho cómo graba todo lo que es la recetita. Así que vayan a echarmele una manito. Y díganle, porque ustedes no me están apoyando, chicas, mis amigas. Vayan y díganle con todo su cariño que las mandó. La catracha, mailín. Como ustedes me llamen, de cariño. Menos la... Ustedes díganle ahí con mucho amor que van de parte mía. En el mensaje fijo, donde yo los saludo siempre, que les dejo todo mi amor. En los comentarios, ahí va a estar el link de su canal de ella. Vayan a visitarla. Dios me le bendiga. Y vámonos en esta aventura, porque esta introducción ya se hizo larga. Así que vámonos. Bueno, vamos con nuestra aventura de agarrar la leña. Ahí va la cuña y con todos los poderes. Con todos los poderes, dice la cuña. Miren cómo se ve. Ya va a venir el tiempo de lluvia, va, cuña. El tiempo de lluvia. Dijen que se pone aquí bien bonito. Este es el cerco que nos saltamos, miren. Estamos pasando la frontera, chico. Estamos pasando la frontera. Ya llegamos a USA. Miren cómo se ve todo esto. Aquí hay una casita, miren. No me digas, miren. No me tengo ganas de tirarme al río. Ah, miren, la cuña dice que como aquí no vamos a hallar leña, tenemos que cruzar el río a la fuerza. Dije, la cuña, hay que cruzar el río a la fuerza, porque no hay leña. Yo vi la otra vez ahí por un barranquito que había. ¿Sabes cómo vamos a hacer? Cuidado, al barranco me llevan. Vamos a bajar aquí. Y luego de la bajada de aquí, vamos a ver por allá como agarramos para el otro bañoario. Allí es donde he visto leña yo bastante, va, Sheila. O sea, que eso va a ser muy crítico para su vida. Tú puedes, no, yo le voy a hacer barra. Tú sí puedes, cuñi. Y yo con la lengua de juega. A Sheila le vamos a poner los más gruesos. Va, Sheila. Nosotros vamos a traerlos delgaditos porque nosotros ya estamos más mayores, Sheila. Entonces, la Sheila está joven. Ella no va con nosotros, chica. Ya no, ya estamos viejitas. Aquí vamos. Miren, yo llevo a la cuña así en la cámara de enfrente, porque si se cae, todos nos reímos, ¿ok? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, mamá! Mírenle, es buena para ir a toda mouse ahí. Vamos a ver. Porque para aquí abajo, allá arriba, no he visto tanta... Miren, qué bonito. Miren, ya se está poniendo verde. ¿Se acuerdan que les comenté la otra vez? Que se ponía bien verde. Y sí, miren, ya se está poniendo verde, ¿verdad? Está agarrando una lana. Pero solo es por encimita. Si uno se mete a bañarse, solo aparte esa lana. Y ya, ya podemos. Ya podemos con todos los poderes. Un chapu... Se me irá a tirar de la cuña. No, porque me va a mojar la leña cuando la lleve cargando en el lomo. ¡Ay, no! Fíjense que aquí está un poquito crítica la situación, pero pues ahí vamos. Miren, ese es un caminito. A ver, yo... Miren cómo se ve el río. ¡Ay, mi río! Cuando me vaya aquí voy a extrañar este río, pero no, yo me voy a venir a echar un chapuzón de vez en cuando. Así que ahorita vamos a ir aquí por la selva. En la orillita, miren. Miren, aquí está bien. Cuidado, Sheila. Si te caes, me avisás para grabarte. ¡Ay, qué bonito! Grita fuerte. ¡Me caigo! Y así yo te grabo. Es que aquí se ha puesto liso. Miren, aquí está la leña. ¡Eureka! Vamos a ver. Y que vaya siendo yo la que me va yendo por abajo. Siento que me remolo. ¡Ay, ay, ay! Ahorita sentí como que me iba para abajo. Es que la tierra ya está blando. ¿La oye? Está blando la tierra. Miren, aquí está... Ah, no, pero esa todavía está verdecita. Démosle, cuña. Vamos por ahí. Vamos con nuestra leña. ¡Ay, ya agarré el primero! ¡Ay, cuña! Esos son los que yo voy a llevar. A Sheila le vamos a poner de ese tamaño. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué encontramos? Un árbol bien grande. ¡Ese le vamos a poner a Sheila en el lomo! ¿Tú lo puedes, Sheila? Y con eso sacamos un montón de leña. Miren qué gran árbol. ¿Verdad? Mientras comienzan la leña, esas son raíces de elba, cuñada. Ya van a ver, ya no. Nos vamos a bajar para abajo. Oh, no, nos vamos a bajar para arriba. Miren. Esas son raíces del árbol. Miren qué grande está. La cuñita de ahí se tira hasta allá, miren. ¿Quieren verla? A ver, cuñita. Desde ahí se tira hasta allá. Miren. Ese árbol está grandísimo. Pero acá hay una sombra hermosa. Aquí nos hemos venido nosotros cuando venimos a lavar la ropita, porque ya saben que aquí están nuestros lavaderos. Cuando, bueno, los que veníamos nosotros al principio, no, donde fuimos a robarla otra vez, los lavaderos. Aquí es donde nosotros venimos a lavar y miren qué, miren, ahí están nuestros lavaderos abajo. Están extrañándonos. Tenemos que venir a lavar ropa. Sí. Y a darnos un chapuzón. También. También. Oigan, pero ya recorrimos todo y yo no encontré leña. Es lo más triste que estoy dando leña. No, ya encontré yo, pero ya vengo. A ver, hay que grabarla por si se cae. Dios solo para la posa. Ah, miren, ya encontró. Pero no está mojado. No, pero me lleva para atrás. Si está mojado. No, está seco ya. ¿Sí? Nomás que pesa, la madera es de la buena. Entonces hay que partirlo e irlo a vender. Ay, cuñito. Se va a ir con todo. Si está seco, cuñito. Sí, pero aquí está en la caja. A ver, a ver, a ver, para atrás, retroceder. Mamacita, la que me metí. Vamos. Tú puedes, cuñito, tú puedes. Está seco, Sheila. Tú que trabajaste cortando leña por muchos años. Ya estuvo. Yo aquí me muero. Ya. Llegamos al límite de la cuñita. Es lo único, chicos, es lo único. Miren, yo pienso que, mire, cuñito, allá en la mera esquina ahí arriba, se ve una ramita, ¿vas a traerme? Con todo eso. El camino, venga toda para abajo, agrábelo. Yo les apuesto que si yo no hubiera venido, estas mujeres estuvieran metidas aquí en esta poza de agua, bañando estuvieran. Me estás tentando, me estás tentando. Y es que aquí está rico, para estar a nosotros, nos gusta estar aquí, está bien bonito. Ya les voy a dar vuelta a la cámara para que vean cómo se ve de bonito. Ya, tengo la camarógrafa Sheila, si no sirve este video, mato a Sheila. La que está muriendo soy yo. Miren, la cuñita se salió con la suya de traerse ese gran tronco, ¿ves? Vamos para arriba. Vamos, camarógrafa. Mira. ¿Qué puede? ¿Qué puede? Venle, dale, que vamos, lo tiro para arriba. Vale. Ay, no. Ya llevamos bien. No pesa, nos vas a creer que pesa. La de ella no, la mía sí. Yo les dije que yo iba a traer la más pequeña. Ay. Sheila. Vamos, Sheila. Let's go. Camina, camarógrafa, tú puedes. El teléfono no pesa tanto. Vamos. Ay, va a subirme aquí. Madre mía. Aquí vamos. la flaca va a quedar arco robada. Mi espalda. Mi espalda, mira bien, Sheila, tienes que ir viendo donde va grabando que se vea bien. Vamos. Ay, hué tu madre. Estas espinas. Si quieren comer, vamos. ¿Qué te maté? ¿Qué te maté? ¿Qué te maté? Vale, dame. Pausa. Si la pudiste. Bueno, mis amigas y mis amigos, acompáñenme a mi casa. Ay, no. Vamos, miren, traje muchas chiribisquitas. No hay leña grande, la mayoría de leña grande está bien verde y como yo la necesito para ahorita, porque ahorita es que me voy a poner a hacer la sopita de frijoles. Fue horrible, fue horrible. Ah, pero si pudo pasar, a ver a mí cómo me va. A ver. Y aquí ya le cambiaron, va. Espérenme. Párenme ustedes. Aquí vámonos. Miren si puedo, con una mano agarro la leñita y con otra. Ahí vamos. Con la lengua de fuera, pero ahí vamos. Así que démosle. Ayúdame a pausar, Sheila, por este lado. Aquí está Sheila, la nada. Bueno, mis amigos y mis amigas, ya llegamos con la leñita a la casa, como está cerca, ¿verdad? Aquí está mi cuñita. Ay, viene cansada. Es que se tropeó. Y yo pensé, mire, y yo pensé que no se lo iba a traer, fíjense, pero sí se lo subió. No, ustedes no hay flanca, pero tengo cuerda. Yo le dije que no, pero dice, no, sí, hay que llevarlo, está bueno. Pues ya llegamos a casita, voy a ponerme a hacer la sopita de frijoles en el próximo video. A dar la vuelta. Te enseño. La que perdimos ahorita. Agarrar la fuerza con sopita de frijoles y uno, ah, no, y no tenemos huevo. Yo iba a ir huevo duro, pero no hay huevo. No hay huevitos. Así que gracias. No olviden dejarme esa manito arriba, compartirme con alguna amiga, algún amigo, algún familiar. Díganle, vayan a ver a la catrachita. Gracias por todo el amor, por todo el cariño. Sin nada más que decir, voy a buscar agua que tomar porque sí venimos cansadas. Bye, chicos. Bye, Debbie Cuñi. Shalom, shalom para todos ustedes. Nos vemos en un próximo videíto. ¡Gracias!